Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Vamos, cántalo Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, aquí estás Señor Sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Y así eres tú Así eres tú Así eres tú Y así eres tú Señor Así eres tú Y así eres tú Y así eres tú Y así eres tú Señor Sanador Sanador, libertador Así eres tú Señor Así eres tú Señor Buen, buen Padre Jesús Buen, buen Padre Jesús Tu voluntad es perfecta Milagroso, abres Vamos, cántalo Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Así es Milagroso, abres camino Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Vamos una vez más, más fuerte Milagroso, abres camino Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Oh, sí Oh, sí Luz en tinieblas, mi Dios Luz en tinieblas, mi Dios